La verdad es que es muy justa la demanda de los padres, de las madres, de los jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa. Pero ya se han montado en este lamentable asunto grupos de derecha, conservadores, incluso partidos que están en contra de la transformación, hasta organismos internacionales supuestamente defensores de derechos humanos, organizaciones supuestamente no gubernamentales de la sociedad civil. Supuestos defensores de derechos humanos. Es un cóctel de provocadores que están en contra de la transformación. Entonces por eso no vamos a caer en ninguna provocación. Recurren a la violencia los que no tienen la razón. Y claro que va a haber diálogo, pero necesitamos ponernos de acuerdo con los padres. Yo quiero hablar con las mamás, con los papás de los jóvenes. No me dan confianza los intermediarios, porque tengo pruebas de que, por un lado, cuando desaparecieron los jóvenes, se detuvo a responsables y estos mismos supuestos defensores de los padres promovieron un juicio para liberarlos.